Gracias a la Cámara de Representantes se mejorará la condición del empleo en nuestro país al aprobarse finalmente la remuneración de las horas extras, festivos y dominicales. La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que revivirá las horas extras. Pero, ¿cuáles serán los beneficios de esta iniciativa? Más de 455 mil trabajadores y trabajadoras de Colombia de menores ingresos van a tener un beneficio adicional que nosotros estamos calculando entre el 4 y el 5% mensualmente. Es decir, que una persona que venga el salario mínimo va a tener un ingreso adicional de unos 28 o 30 mil pesos por trabajar en la noche, después de las 8 de la noche. Es un reconocimiento para aquellas personas que laboran en la noche. Por su parte, los coautores y ponentes de esta iniciativa seguirán muy de cerca el trámite de aprobación que comenzará la próxima semana en el Senado de la República. Continuemos con una propuesta original de que se hace a partir de las 6 de la tarde. Este fue un consenso que se logró con los empresarios, con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda. El presidente de esta corporación exaltó la labor legislativa de sus compañeros de bancada y expresó el compromiso de la institución para sacar adelante las iniciativas con sentido social. Es un compromiso social que se tenía. Yo quiero expresar mi felicitación al representante Óscar Hurtado del Departamento de Antioquia, el Partido Liberal que actuó como ponente en este proyecto. Con su trabajo se logró sacar adelante con el consenso de todas las bancadas de los diferentes partidos en la Cámara este proyecto tan importante.